La paz a Mordiscos Llevamos 40 años dialogando con las guerrillas y como si fuera parte de una tradición Iván Mordisco está repitiendo el libreto de siempre para ser el nuevo invitado a la mesa de diálogo Editorial Diario El Colombiano Domingo 30 de Abril 2023 La historia de Iván Mordisco podría servir como un caso de estudio de por qué Colombia no logra salir de este vertiginoso remolino de violencia en el que estamos atrapados hace décadas Mordisco es la prueba de que cada vez que el Estado colombiano se concreta en algún diálogo de paz siempre hay algún otro grupo que detrás de cámaras se está preparando y abasteciendo para la próxima guerra Así ocurrió en el malogrado Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana Mientras las faras hablaban de paz en San Vicente al mismo tiempo por todo el país reclutaban jóvenes que gracias al show mediático querían ponerse el camuflado y terciar un fusil o como ocurrió también en el caso del acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos Mientras se conversaba en La Habana con las FARC Iván Mordisco se dedicó a armar su banda en Guaviare Baipés y Bichada El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga informa con alarma que las extorsiones se han quintuplicado en su departamento que estos grupos armados han ordenado restringir el turismo y que el sur del Meta ya lo tenemos perdido Llevamos 40 años desde el 82 con Belisario dialogando con las guerrillas y como si fuera parte de una tradición Mordisco está repitiendo el libreto de siempre con el ánimo de convertirse en el nuevo invitado a la mesa de diálogo La estrategia parece ser el primero hacerse sentir secuestrar, hostigar hacerle la vida imposible a cientos de miles de colombianos para crear la impresión de que son poderosos de que el Estado no puede con ellos y que por eso toca conversar Luego viene el correspondiente video de presentación estratégicamente montado en términos de exhibición de uniformes cantidad de seguidores y arma Pero volvamos al caso específico de la paz de Petro con Mordisco Hay un detalle fundamental Iván Mordisco fue el primero en darle la espalda al proceso de paz de Juan Manuel Santos y fue también el primero en querer montarse a la llamada paz total de Gustavo Petro La pregunta es ¿Por qué? ¿Qué diferencia puede haber entre uno y otro para que Mordisco le dé la espalda a uno y le abra los brazos al otro? En un video conocido cuatro días antes de la posesión de Gustavo Petro como presidente Puede estar la respuesta En él aparece Mordisco en el plan de alocución presidencial con micrófono, dos banderas a los lados rodeado de unas 15 personas armadas y uniformadas y un gran letrero que dice Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Te lo oye decir a Mordisco Invitamos al nuevo gobierno en cabeza del doctor Gustavo Petro y la doctora Francia Márquez como genuinos representantes de las clases populares para que creamos un ambiente propicio para un acuerdo del César fuego bilateral y unos mecanismos eficaces para que las masas desplazadas y empobrecidas participen en la elaboración de los cambios estructurales Un déjà vu como ver hace 8 años a Timochenko y hace más de 20 años a tiro fijo Hay dos mensajes clave Uno, que consideran genuinos representantes de las clases populares a Petro y a Francia Lo cual, más allá de que sea cierto, implica que Mordisco al parecer no está dispuesto a hablar con otro presidente El segundo mensaje es el más intrigante Para que las masas desplazadas y empobrecidas participen en la elaboración de los cambios estructurales Se entiende como un llamado, más que un diálogo, a una suerte de asamblea constituyente En medio de esta maraña en la que se ha convertido la paz total del gobierno de Petro The Economist la tituló el caos total No sería descabellado pensar que al final del día todos los esfuerzos tal vez vayan en procura de una constituyente Por algo, tal vez, el fiscal general Francisco Barbosa ha estado advirtiendo que nos vayan a meter en un embeleco de constituyente Según pudimos saber, su advertencia es producto de lo dicho por un congresista muy cercano al presidente Petro Gustavo Petro ha evitado utilizar esa palabra en su calidad de presidente de la república Y el comisionado de paz Danilo Rueda, en una detallada entrevista sobre la paz Fue enfático en decir que no están pensando en una constituyente Que la idea anota es terminar en un pacto nacional El comisionado Rueda luce como un hombre bien intencionado Y ha ido consolidando una plataforma filosófica sobre la paz total Que para algunos, como para el mismo Rueda Es la única alternativa que nos queda para evitar que Colombia siga siendo un eterno círculo de crueldad y muerte Por momentos parece una teoría interesante, una buena narrativa Pero es muy difícil la aplicación en la práctica Algunos, incluso, la podrán calificar de ingenua ¿Acaso el pacto nacional al que busca llegar el gobierno con la paz total es vinculante? Es una pregunta que tal vez tocará abordar más adelante De todas maneras, vale la pena recordar que en un video de 2017 se lo voy a decir a Petro Si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día Es convocar a un referente ciudadano con una sola pregunta ¿Quiere usted, sí o no, una asamblea nacional constituyente en Colombia?